... Hoy nos visita de nuevo el guitarrista y cantante Paco Aguilera Un español de Málaga que nos viene a deleitar con su música, su arte y su estilo de flamenco Y le damos la bienvenida a Paco, asesor total, ¿cómo están? Y por acá también esta bella bailarina, un honor que estén con nosotros Fenomenal, también para criticarte que mis raíces son de Málaga, pero yo soy catalán Eres catalán, bueno Y lo que hago más todo es rumba catalana Rumba catalana, hablemos de eso, hablemos de tu música Bueno, mi música es una fusión creada en Cataluña, en Barcelona Y que se llama así, rumba catalana Es una música muy simpática, muy alegre, muy entretenida Y siempre utilizando la guitarra con percusión Que es la especialidad de lo que es la rumba catalana Y lo presentamos, estamos presentando todos los viernes con María Corina Viernes y sábado estamos presentándonos en Paco Way Que es un restaurante que está en Miami Street El 45 Curtis Parkway de Miami Street Y ahí estamos haciendo toda una noche de rumba catalana con muy buena comida y con mucha alegría sobre todo Dando eso que nos hace a veces más falta, alegría 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 y inyecciones de energía para arriba ¿Qué es lo que nos hace falta? Háblenos de tus proyectos futuros Bueno, el proyecto que está ya a punto de surgir es un libro que acabo de escribir Que se llama Paco Way también, donde cuento un poco las anécdotas Y la vida y desdichas de un artista Desde que empieza hasta esta altura Pero qué bonito Ya lo pueden encontrar en Amazon y se titula Paco Way Y tenemos ahí precisamente en pantalla toda la información donde va a ser tu presentación para más información Ahí está el número telefónico Pero tú aquí en Acceso Total nos vas a deleitar un poquito Vamos a hacer una pincelada Una pincelada ¿Qué tal? Vamos adelante Pues venga El otro día en Paco Way A una cubana yo conocí Me dijo que era gitana Y le dije, ole, ¿qué haces tú aquí? Con lágrimas en los ojos Me dijo como la canción Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, niña Dejé mi amor Cuando salí de Cuba Hay de gente rajada Yo soy un gitano fino, fino, fino Y español Que vengo con mi guitarra Con mi guitarra y nozillador Y como dijo Carmen Amaya Y también mi tío el Peret Barcelona es poderosa Barcelona tiene poder ¡Qué barbaridad! ¡Eh! ¡Qué barbaridad! Lo mismo en Miami Que en Barcelona Todo está igual ¡Díselo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo tú no cambies,chnimau Y para todo tembrando ¡No, no, no, no! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo tú no cambies! ¡Cómo tú no cambies! ¡Cómo tú no cambies! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Por San Paco Way! Que esto no sepa aguantá ¡Qué barbaridad! Que barbaridad Como esto no cambia Y no sepa aguantar